Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludo para vos y para toda la gente de Noquén. Un gusto estar en contacto con ustedes. Y sí, como decía, hoy la provincia de San Juan ha dado un paso muy importante con esta vuelta a la presencialidad en el ámbito escolar. Destacando algo que vos marcabas recién, es que la provincia no tiene circulación viral por el momento del coronavirus. Algo que destacan los funcionarios provinciales, incluso los nacionales, porque eso ha permitido que se pueda generar este protocolo que se ha puesto en marcha a partir del día de hoy y que pueda por lo menos dar este pasito tan pequeño que es por lo menos algunos chicos, sobre todo en los últimos años del sistema escolar, esto ya sea del primario, también del secundario, de los institutos de capacitación, que por lo menos puedan tener la chance de volver a encontrarse con los docentes y también con sus compañeros, algo que es muy importante en el ámbito educativo. Absolutamente. Esta mañana te cuento, se esperaba que... A ver, el proceso para el día de hoy estaba habilitado para cerca de 10.500 chicos entre todos los ámbitos educativos. Si bien ha habido un acatamiento menor a la hora de ir los chicos a los establecimientos educativos, hubo un porcentaje importante, entienden las autoridades de la provincia de San Juan, y que ese porcentaje se puede ir incrementando día a día a través de que se pueda generar esta confianza y volver a las aulas, algo que, bueno, hemos pasado cuatro meses prácticamente de que hemos estado todos dentro de esta virtualidad, sobre todo los más chicos, y bueno, que genera algunas complicaciones y también temores, por supuesto, por parte de los padres. Claro. Facundo, bueno, contanos cómo han transitado estos cuatro meses, porque la verdad que los números de la provincia de San Juan son realmente bajos, casi nulos, te diría, porque ustedes han tenido 22 casos. Vos pensá que Neuquén ya ha superado los 1.500, que tenemos 29 fallecimientos en la provincia, ustedes no han tenido ninguno. Entonces, esto abre las puertas realmente para volver a una cierta normalidad. Y como bien vos decías, de a poquito, a medida que la gente vaya perdiendo el temor y tome confianza, se van a ir sumando. Ahora, contanos cómo han transitado ustedes estos cuatro meses con tan poquitos casos, cómo ha sido la prevención que llevaron adelante en San Juan. Bueno, Lucy, te cuento. La provincia de San Juan tiene una particularidad desde el punto de vista geográfico y también algo que la provincia está tratando de revertir es que es una provincia terminal. Las personas que vienen a la provincia de San Juan vienen porque lo necesitan, vienen buscando algo o porque viven acá, tienen algún familiar. No es una provincia de paso y tampoco es una provincia tan grande. Somos prácticamente 700.000 habitantes. Y hay algunos accesos puntuales, solo tres, que son bien característicos. Y eso ha permitido desde que el día uno de la cuarentena, el Ejecutivo Provincial, a través de las autoridades de seguridad, hayan marcado ciertos pasos estrictos para poder ingresar a la provincia. Incluso, por ejemplo, aquella persona que venía a la provincia de San Juan, inmediatamente era trasladada a un hotel y aislada en cuarentena por lo menos por 14 días. Eso ha ocurrido desde el día uno, se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y eso ha permitido, primero, si existía algún caso, que la mayoría de los detectados, voy a decir a referencia, actualmente tenemos 22. De los 22 tenemos 18 recuperados, o sea que solo 4 quedan en situación de enfermedad. Cursando la enfermedad. Claro, cursando la enfermedad. Pero esas personas, la mayoría han sido extranjeras. Esto es, personas que han venido a la provincia de San Juan, sobre todo desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, se las ha podido detectar de manera preliminar y muy incipientemente, y eso ha permitido poder aislar a esta persona que cumpla, en este caso, el aislamiento correspondiente, la cuarentena, y si tuvo algún tipo de contacto con algún familiar, también aislar a los familiares. Claro. Así que eso ha sido bastante importante, y por eso la provincia de San Juan, bueno, puede darse el orgullo, primero, de mantener un estatus sanitario bastante bueno, respecto a otros distritos, y que le permita, a su vez, dar pasos adelante, en principio fue con la habilitación del comercio, las distintas actividades en la provincia, y finalmente, en el día de hoy, con la vuelta a la escuela. Facundo, bueno, ustedes, a pesar de detener esta casi nula cantidad de casos, veo que son muy cautos y han vuelto solamente con sexto grado y sexto año. ¿Cuál es el protocolo de regreso a las escuelas? Bueno, el protocolo es bastante estricto, establece que no todos los chicos, por ejemplo, en un aula, tengan que volver. De hecho, la decisión está trasladada a los padres, no es obligatorio que los chicos tengan que ir a la escuela a partir del día de hoy, y por eso también hubo un porcentaje no tan alto de acatamiento, digamos, de la medida, de la posibilidad de volver a la escuela. Y también, bueno, se ha establecido de que, por ejemplo, un curso, no todos los chicos tienen que volver, sino que se generan grupos. Primero, un grupo tiene que ir, tiene la posibilidad de la presencialidad, por lo menos las dos primeras semanas. Y después ese grupo es el que se queda en su casa por dos semanas y tiene la educación virtual, como lo hemos estado viviendo hasta el momento. Y el otro grupo es el que tiene la posibilidad de volver a la presencialidad. Y, por supuesto, el parámetro de distanciamiento. A los chicos se les ha entregado, en el día de hoy, un kit de higiene con alcohol en gel, una toalla, el tapabocas, el barbijo, una solución para poder limpiar el banco. Bueno, así que hay una cierta cantidad de medidas que se ponen a prueba a partir del día de hoy y que va a ser muy importante para determinar, primero, si se pueden cumplir, si no hay ninguna complicación, y por qué no pensar que se pueda habilitar de a poco algunos otros cursos y no solo los últimos años de los lectivos. Claro. Facundo, por último, ¿cómo ha funcionado la virtualidad para brindarle los contenidos educativos a los chicos en estos meses? ¿Tienen conectividad? ¿Tienen acceso? ¿Llega a casi todos? ¿Cómo es en San Juan? Bueno, el caso para la vuelta a la presencialidad en el día de hoy no lo han hecho todos los distritos de la provincia de San Juan. Acá en San Juan tenemos 19 distritos y solo han vuelto a la presencialidad o han podido volver a la presencialidad a 14. Los cinco restantes corresponden al Gran San Juan, donde hay mayor cantidad de habitantes. El resto son de departamentos alejados. Bien. Donde se ha priorizado, porque en esos distritos no hay muy buena conectividad de Internet. Entonces, para poder favorecer que estos chicos no queden tan atrasados y que puedan recuperar los saberes dentro del ámbito educativo, es que se ha priorizado primero volver con ellos y después intentar seguir con el resto. Perfecto. Es de sentido común, digamos, la decisión, porque han favorecido a aquellos chicos que seguramente han recibido menos material a lo largo de estos cuatro meses. Exacto. Lo que es importante, Lucy, es que los docentes van a tener un trabajo bastante particular durante estos días, porque van a tener que determinar las diferencias de cada una de la educación que han recibido los chicos en su casa. Porque cada uno de los hogares ha tenido distintas posibilidades, ya sea para acceder a Internet o para que el padre esté atento y se pueda sentar con el hijo para hacer la tarea. Claro. Entonces, el docente va a tener que tener un trabajo bastante particular. Se ha contemplado eso. Incluso ha habido una capacitación en las últimas dos semanas para aquellos docentes que volvían a la presencialidad. Claro. Porque digamos que van a tener una etapa de nivelación otra vez para ver cómo llegan los chicos de nuevo a las aulas, más allá del tiempo que van a tener que destinar al tema de la resocialización, ¿no? Porque parecen cuatro meses, pero es un montón para los chicos de esa edad. Seguro que sí, seguro que sí. Así que, bueno, eso también va a ser muy importante. Y ojalá podamos mantener esta situación. Y no solo la provincia de San Juan, sino aquellos otros distritos que tratemos de volver a la normalidad todos, porque, bueno, sobre todo en el caso de los chicos, es muy importante que puedan volver a las aulas. Así es. Facundo, nos alegramos muchísimo de este paso que han dado. Nos alegramos que tengan una provincia casi libre de coronavirus. Ojalá lo puedan sostener y continuar así. Te agradecemos muchísimo el contacto. Un gusto haber hablado contigo. Lucy, por favor, gracias a ustedes. Un saludo muy grande a todo Neuquén. Y, bueno, estoy a su disposición. Igualmente, gracias. Facundo Olivera es periodista del diario digital, diario de Cuyo. Bueno, nos estuvo contando cómo fue el regreso presencial a las clases, al menos de algunos, bastantes, alumnos de la provincia de San Juan. Gracias.